En muchas ocasiones es necesario hacer capturas de pantalla para enviar información sin salir del programa en el que estamos trabajando y quizás desconozcas que en la aplicación ofimática de Word esta característica está disponible. La captura de pantalla es una imagen exacta de lo que estamos visualizando en la pantalla de nuestro computador. Además de insertar imágenes desde archivos de imágenes existentes, Word también permite capturar imágenes de la totalidad o de una parte de la pantalla actual e insertarlas directamente en los documentos sin necesidad de usar aplicaciones externas. Además es una operación sencilla. Primero debemos hacer clic en el documento en la ubicación donde queremos agregar la captura de pantalla, luego dirigirnos a la ficha insertar al grupo ilustraciones y hacer clic al botón o comando captura de pantalla. Al hacer clic en el botón las ventanas abiertas de programa se muestran como miniaturas en la galería de ventanas disponibles y podemos seleccionar una miniatura para insertar una imagen de la ventana que queremos capturar o usar la herramienta recorte de pantalla para seleccionar parte de una ventana. Solo podemos capturar las ventanas que no están minimizadas en la barra de tareas. Si necesitamos por ejemplo insertar una captura de pantalla de toda la ventana en el documento nos dirigimos a la galería de las ventanas disponibles donde se muestran cada una de las ventanas abiertas que no están minimizadas. Al hacer clic sobre la imagen en miniatura de la ventana deseada, que en mi caso es la primera que quiero seleccionar, simplemente al hacer clic sobre ella se insertará automáticamente en el documento de Word. Podemos luego usar las herramientas de la ficha formato de imagen para modificar y mejorar la captura de la pantalla que será explicado en las próximas lecciones. Pero también disponemos de la opción recorte de pantalla que es similar a la herramienta de recorte incluida en Windows y esta opción nos permite escoger con qué zona concreta de la ventana queremos quedarnos. Primero colocamos el punto de inserción en un lugar del documento donde queremos insertar la captura de pantalla. Luego nos dirigimos a la ficha insertar, al grupo ilustraciones y hacemos clic al botón captura y ahora seleccionaremos la opción recorte de pantalla, que nos va a permitir dibujar un cuadro y capturar una imagen de su contenido. Al hacer clic sobre ella lo que va a hacer es que Word se minimiza y disponemos de tres segundos para colocarnos en la pantalla que deseamos, en caso de que tenemos varias ventanas abiertas. En este caso, como no seleccioné ninguna ventana, la primera que está activa es la que nos va a mostrar. Luego la pantalla se vuelve en blanca como podemos observar y el puntero se transforma en una cruz. Nosotros debemos mantener presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrar el área que queremos seleccionar. En este caso yo deseo seleccionar toda el área de la diapositiva, no toda la ventana de PowerPoint, sino sólo el área de la diapositiva actual. Entonces en este caso presiono el botón izquierdo y manteniendo presionado arrastramos para seleccionar la parte de la pantalla que deseo capturar. Una vez que hemos seleccionado todo el área deseada, soltamos el botón del mouse y la captura se mostrará. Podemos apreciar en Word, ahora que esté en el documento, que hemos capturado solamente el área de la diapositiva. Las capturas se insertan en su tamaño real, pero no nos preocupemos porque podemos manipular la imagen para cambiarle el tamaño y otras propiedades que lo veremos en las próximas lecciones. Podemos apreciar ahora que lo que acabamos de hacer primero es capturar la ventana de un programa, en este caso de PowerPoint, y colocarlo en nuestro documento de Word. Y en el segundo caso lo que hicimos es capturar un recorte de una pantalla. En este caso recorté solamente el área de la diapositiva de PowerPoint. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!